En nosotras está en hacer realidad nuestros sueños, como es el caso de nuestra ex reina Catalina Roballo, quien hoy representa esa mujer Vallecaucana. Bueno, yo soy una mujer como cualquier otra, crecí aquí en el Valle del Cauca, crecí entre Cali y Palmira porque nací en Cali y estudié aquí toda mi vida, pero mi casa siempre fue en Palmira, entonces crecí como una niña absolutamente normal, una mujer afortunadamente con unas bases muy sólidas en la educación de mi familia, con principios, con valores, con de verdad esas fortalezas que te hacen grande para la vida. Tuve la oportunidad de representar a la belleza de la mujer Vallecaucana en el concurso nacional de belleza y afortunadamente pues gané, tuve el título de señorita Colombia, entonces esto fue un cambio en mi vida absoluto porque tuve además el placer no solo de ser la embajadora de la belleza de la mujer Vallecaucana, sino ya la belleza de la mujer colombiana en principio y las costumbres de nuestro país, ahí cambió mi vida. Nosotras somos capaces, luchadoras, emprendedoras y ante todo una mujer. Bueno, yo voy poco a poco, siempre digo que la vida es de a poquitos, uno a veces sueña muchas cosas más adelante y quizás no se disfruta el momento por andar anhelando y por andar siempre pensando en lo que quiera hacer a futuro, entonces me disfruto mi actualidad, trabajo en Noticias RCN donde soy muy feliz, soy embajadora de los derechos animales, que eso también lo hago en el trabajo que tengo en Noticias RCN, que tengo un espacio que se llama Tudado Animal. Estoy muy contenta de vivir el proceso que tengo, de luchar por las cosas que quiero, de ser una mujer casada o una mujer que es esposa, que es hija, que es hermana, que es profesional y que bueno, como todas las mujeres de Colombia pues quieren salir adelante día a día. Un mensaje final de quien fue reina y hoy lleva el orgullo de ser mujer vallecaucana. Bueno, lo principal es que valoremos esta esencia de ser mujer, nosotros de verdad somos unos seres creados por Dios porque tenemos el poder de dar vida, tenemos el poder de crear una familia alrededor de nosotras, nosotras somos el pilar de la sociedad definitivamente, porque si las familias son el pilar de la sociedad, pues cada madre, cada mujer es ese pilar de cada familia, así que nos sentamos orgullosas de ser lo que somos y de la esencia que es ser mujer. Catalina es una mujer, doña Aleja. Realiza Tatiana Arce.